Doblaje Hay ocasiones que el doblaje latino es malo Hay ocasiones que el doblaje español También es muy malo Y en esta ocasión Vamos a hacer un especial Fails del doblaje en español Quedaros, sobre todo los latinos, porque os vais A impresionar de los fails tan increíbles Que han llegado a cometer en España Con el doblaje, y hace poco me enteré De que al parecer, los dobladores Prefieren que se les llame actores de doblaje Dicen que ellos no están Doblando nada, sino que están Actuando un doblaje Y que ellos no son ningún vendor Porque no son dobladores En fin, así que no os preocupéis Queridos dobladores, digo actores de doblaje Pretenderé hacer ver como que os voy a llamar Dobladores a partir de ahora, digo actores de doblaje Pero se llaman dos dobladores Porque siempre se os ha llamado dobladores Y la verdad, aunque no dobléis nada Físicamente, sería como yo siendo ateo Tratando de dejar de decir, ay Dios mío O adiós No puedo, nunca voy a decir a ciencia Así que, face de los dobladores Aunque más bien de los guionistas Pero los dobladores también se llevan la palma Malditos dobladores, dejad de doblar Bien, primero de todo nos encontramos con Barbie Me encantaban las películas de Barbie, sinceramente Yo siempre quise ser tan rubia Y tan guapa como ella Y además, mírase Sombreado que tienen los ojos Es eyeliner tan bien hecho Ay, por favor Aunque parece que el pelo Es de plastelina Pero, no se puede ser perfecta en todo Lo importante dentro está Lo importante dentro está Vaya ¿Qué querrá decir con eso? Ah, perdone ¿Le importaría Abrirnos la concha? Eso es lo que yo siempre quise de pequeña Ay, por favor Barbie Mi modelo a seguir Todo sea dicho En España No se suele usar La concha como sinónimo de El mejillón Se suele usar más el mejillón Que la concha Y es que si os fijáis Si miráis bien como es un mejillón Un mejillón se parece mucho más A la concha Que la concha La concha no parece una concha El mejillón sí que parece una concha Y no puedo hablar más explícitamente Por desgracia Pero todos me habéis entendido De verdad, por favor Mirad Un mejillón Una concha ¿Cuál de los dos se parece más a una concha? Un mejillón Claramente Esto tiene más gracia Si conoces un poquito La forma de expresarse en Latinoamérica Pero la verdad es que es muy gracioso ver igualmente Pero la reacción es incluso mejor Escuchad ¿Qué os abra mi concha? Pues claro ¿Qué os abra mi concha? Pues claro Lo importante está dentro de la concha ¿Cómo es un mejillón por dentro? Tengo que encontrarlo Vaya Así que así es un mejillón por dentro ¿Sabéis lo que os tengo que decir? Un mejillón se parece mucho a una concha incluso por dentro Es exactamente igual Yo veo esto Y veo lo otro Y es más Solo faltaría una cosa Un momentito Lo único que faltaría para que un mejillón fuese exactamente igual que una concha Es el color Bueno este color es un poquito rosa nuclear Pero es exactamente igual Estoy alucinando ¿Quién está el pie? El pie es exactamente lo mismo Aquí está chicos Dejad de confundiros El pie no está dentro No No está dentro El pie está aquí arriba chicos Por favor Aprended Es arriba En la parte de arriba No dentro Eso no es lo que tenéis que buscar No Después de esta tan maravillosa lección con Barbie y zoología Pues vamos a seguir con el siguiente fail También con animales A ver que nos explican estos pintorescos personajes Espero que no hablen más de conchas y de mejillones Aunque en la época de los dinosaurios Sí que existían los moluscos Pero vamos a ver que explican Vaya Todo eran mensajes ocultos Para que de mayores Pues hemos todos unos mal pensados O lo mejor es que la sociedad nos corrompe Y en realidad nos hemos vuelto mal pensados después Y estos dibujos son totalmente inocentes Nah De eso nada No me creo que las personas adultas Que hicieron este guion No supieran perfectamente Lo que estaban haciendo Intento no ser mal pensado Pero Esto Tu rabo es muy peligroso No puede pensarse bien Es verdad El rabo de Morris Para eso habíamos venido ¿Eh? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Para verme el rabo? ¿Para verme el rabo? Estoy teniendo flashbacks de Grindr Este dinosaurio Está tardando en abrirse un OnlyFans El OnlyFans de Morris el dinosaurio Tiny y yo discutimos sobre el uso que le das al rabo No es importante el tamaño Ni lo peligroso que sea tu rabo Sino como sepas usarlo Por eso Los dinosaurios saben más por viejos Que por grandes ¿Te importa si los niños te ven el rabo, Morris? No, en serio Quien hizo esta basura de guion Sabe perfectamente lo que estaba haciendo Es un pecador Sin problema Cuando quieras A ver Cuatro pinchos salen hacia los lados Tenías razón, Buddy ¿Tu rabo puntiagudo te ayuda a refrescarte? Bueno, depende Cómo lo mires Hay veces que le refresca a él Y hay veces que refresca a otras personas diferentes Para ser honesto No sé quién pretende enseñar cosas sobre dinosaurios Teniendo en cuenta Que estos eran súper agresivos Que estos eran Apex Predator Y no se relacionaban con los demás Y estos también eran carnívoros Veros a todos reunidos Es como si a día de hoy Viésemos a un tigre y una cebra Hablando amistosamente Tomando el té El que vais a ver a continuación Es uno de mis preferidos Al parecer un anime Hay una isla Que en vez de traducirla de otra manera La tradujeron exactamente igual Que se llamaba en el libro original El tema es que claro El libro original no estaba escrito en español Entonces esto no es tanto un fail Sino más bien El fail es al no cambiarle el nombre Porque se llamaba La puta La puta Es el nombre original del sitio Y escuchad las bonitas frases Que surgen al respecto La puta Solo imaginad Por un momento A la dobladora O actriz de doblaje En el estudio diciendo La puta La puta es una isla Que flota en los cielos Una isla que flota Dice que es una leyenda ¿Por qué le puse una así? A la persona que estaba viendo este vídeo No es que le pusieran así Es que el nombre original era así Lo que pasa es que no se lo cambiaron Esto ocurre muchas veces Incluso hasta en libros muy famosos Como por ejemplo en Harry Potter ¿Os acordáis de Draco Malfoy? En inglés no significa nada Pero Malfoy en español Se puede completar muy fácilmente Con Malfoyado Que la verdad es que estaba bastante Malfoyado Ese hombre sinceramente Por cierto ¿Os fijasteis en lo feo Que se puso Draco Malfoy Cuando se hizo mayor? Igual que Harry Me imagino a los que hicieron el casting pensando Estos niños eran tan monos de pequeño Y de mayores se hicieron tan feos Escribió sobre la puta en los viajes de Gulliver No puedo No puedo Efectivamente la puta es parte de los viajes de Gulliver No me he leído el libro Pero como bien dice en el anime Si, es parte de los viajes de Gulliver La puta Para demostrarles que la puta existe La puta existe desde luego Eso no me cabe ninguna duda No puedo ver esto seriamente Sigue indicando el camino hacia la puta Si, nadie imaginaos al actor de doblaje Esto marca el camino hacia la puta Todos los caminos llevan hacia la puta Yo la veo de constante A ella y muchas más cuando voy por la autopista Están todo el rato por los lados Informado al general de que partiremos hacia la puta Este va a hacerle un favor al hijo Como sabe que nunca lo podrá hacer por su cuenta Va a pagarle el viaje a la puta Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios Esa mujer nunca fue a la autopista La puta Me encanta cuando se queda así Toda pensación diciendo La puta Bien, os voy a contar mi relación de Odio, odio Con Dora la exploradora Dora la exploradora salió justo cuando mi hermana Estaba empezando a ver la tele O por lo menos en la televisión de Canarias Que Canarias es una isla pequeñas que está al lado de África Yo soy de ahí Y literalmente Cada vez que me levantaba por las mañanas Me la tenía que comer con patatas No literalmente Lógicamente Porque mi cara es una patata Entonces sería como comerse a la apropiadora En fin Lo que sí es que la odiaba con toda mi alma Pero me la sé de memoria El mapa El mapa El mapa Pero este episodio nunca lo vi Una lástima Porque si lo había visto lo recordaría Porque tú no tocas el pito Sí que toca el pito A mí me lo tocaba de constante Yo no tengo pito Vaya por Dios El eunuco Pobrecito El castrati No tienes pito No tiene pito Míralo pobrecito Como los aliados de Twitter Que no tienen pito Esto que vais a ver a continuación Es una escena de Hércules El Hércules de Disney La película Si os fijáis Hay una chica Que dice en cierto momento Quiero follarle Escuchad bien ¿Habéis escuchado eso? Dice Quiero follarle Pero la gente dice En los comentarios Que en realidad está diciendo Quiero desmayarme Voy a desmayarme No me queda muy claro Yo honestamente No paro de escuchar Quiero follarle Os voy a poner una vez más A ver si vosotros entendéis El voy a desmayarme Yo no lo entendí Escuchad Sigo escuchando Quiero follarle Quiero follarle Quiero follarle Pero para los que hayáis entendido Voy a desmayarme Que no sé cómo podéis entenderlo Sinceramente Esto es como lo del vestido Blanco y azul O amarillo y dorado Yo no paro de entender Todo el rato Quiero follarle Si hayáis entendido Voy a desmayarme Pues bien por vosotros Pero es que una vez Hayáis entendido Voy a desmayarme Que lo dudo Después del voy a desmayarme Supuestamente Una dice Quiere que me meta el codo O que me meta el codo O algo así Escuchad bien Méteme el codo ¿Lo habéis escuchado? Méteme el codo Escuchad Eso es la primera vez que lo he hecho en mi vida ¿Te imaginas? Metiéndote el codo en blanco Seguro que hay algún fetiche sobre eso Méteme el codo 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 Ha dicho Méteme el codo Esa es la nueva forma de referirse al champiñón ¿Vosotros le habéis entendido algo diferente que yo? Yo escucho Quiero follarle Méteme el codo No parlo de escuchar eso Os le voy a poner una última vez A ver si lo entendéis Y en último lugar Tenemos la prueba de que hay veces que los nombres Si que deben ser cambiados Cuando estás traduciendo una serie Porque si no te encuentras cosas tan graciosas como Esta Además es que las pintas que tienen Por eso que acaban de salir del día del orgullo Miradlos por favor Espero que les guste el video de hoy Si queréis más fails del doblaje Probablemente otro fail del doblaje Versión latino Pues no olvidéis de darle acá el video Compartirlo con vuestros amigos A ver si hayáis entendido algo diferente En la parte de Hercules Voy a desmayarme Estoy haciendo una promoción Y es que si te suscribes a mi canal Automáticamente Te meto el codo Es broma O tal vez no Sin más Un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana Amiguitos días